Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que se encuentren sean bienvenidos una nueva vez a este, su noticiero favorito, el noticiero con más desinformación de la internet, yo soy Gabriel Cacho, un pendejo, y esto, estas son noticias, que debes saber. ¡Ah! ¿Por dónde empezar? Empecemos hablando por la escuela, yo sé, ya salieron de vacaciones y no quieren volver a hablar de ese tema, pero es parte del noticiero. Y es que seamos honestos, 150 por un extra se hace solo, ¿qué pedo? Adivinaré, escuela pública. Aquí podemos ver a jóvenes de administración en su semana de prácticas, científicos del CONALEP han descubierto que al juntar dos molletes obtienes una torta, estas, estas fueron sus declaraciones. Pues, 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 naces, creces, te reproduces, te reproduces otras tres o cuatro veces y mueres, es el ciclo de la vida, no veo ninguna parte en la que indica que debes estudiar. Y mi única pregunta después de mi quinto semestre de preparatoria sigue siendo, ¿en qué momento llega mi abuela perdida para decirme que deje los estudios porque soy princesa de Genovia? ¿Se han dado cuenta que Elizabeth Gillis se parece más a Lindsay Lohan que a la misma Lindsay Lohan? Guanajuato se ha convertido en el nuevo sitio turístico por excelencia, solo para millonarios, finísimo por cierto. Esto es lo que pasa cuando Discovery Channel está en anuncios. Y en estas fiestas decembrinas no olvides poner en tu nacimiento a un San Shrek, el santo de los furros. Dale a un hombre un pez y comerá un día, dale un lápiz y dibujará un pene. YouTube, no me censures por decir pene. ¿Lenguaje? Perico al cuadrado. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. El topper que todos quieren para esta Navidad. YouTube Uruguay en 2018, el video más dislikeado de la historia de YouTube. Y ahora vayamos con un anuncio de nuestros patrocinadores. ¡Soy a un macaco! ¡Uma delicia! Después de que Yuya no le hiciera caso al babo en aquella circunstancia que pasó en Twitter, la Real Academia de la Lengua Española ha decidido agregar Yuyaar a Diccionario. Yuyaar, acción de mamonearse y no responderle al más vergas de México. Yuyaar, yo puedo entender que no te guste babo, pero ¿por qué no te gusto yo? Guiño. Por cierto, hace un chingo de frío, yo tengo las manos heladas, casi no las siento. Quería ponerme un suéter, pero el productor dijo que no podía. Y para que no te mueras de frío, dale click a este video que te aparece una tarjeta. Si no aparece una tarjeta, el link búscalo en la descripción del video. Es un manual para que no te mueras de frío. Y vaya que va a estar haciendo frío. Sabes, sabes que las cosas están hablando en serio. Cuando en vez de quitar a la nalgona, ponen al güey con suéter de gato eléctrico. Y hoy en los deportes, Mauro Boseni, el único buen jugador del Club León, se nos va a rumores afirmar que se irá a las filas de la América, que por cierto es el nuevo campeón de la Liga MX. Así es, de Cruz Azul, la volvió a Cruz Azular. Cruz Azular, según el Real Academio de la Lengua Española, llegará a Tinar y cagarla. Sí, fueron los japoneses. ¡Puta, qué ofertón! Hace algunos días se llevó al cabo el certamen Miss Universo, donde nuevamente no ganó México, ganó Filipinas. No, tampoco ganó España. No importa quién haya ganado, debió de haber ganado México, ya que tiene las mujeres más hermosas. Vamos con un mensaje de nuestros patrocinadores. Oxxo al cuadrado, a la doble vuelta de tu vida. El mes de diciembre, sin duda nos trajo varios acontecimientos importantes, pero uno de los más relevantes es el cambio de gobierno. La toma de protesta de nuestro viejito santo de Macuspana, Lord Andrés Manuel López Obrador. Amlo, abrazos, no balanzos, me canso ganso. Y según él, muy austero en un vuelo comercial, pero bien que se va junto a Freddie Mercury. Y este es el hermoso presidente que se nos va. Es bellísimo. Y este es el presidente que pudimos haber tenido si no fuéramos un país chairo por excelencia. Y la primera pregunta que yo me haré empezando el siguiente año será, ¿Dónde están las becas? Mayonesa McCormick. Estos últimos días han estado llenos de nuevos trailers y nuevas imágenes de promesas para el siguiente año. Ejemplo de ello es el primer tráiler de la nueva película de Hombres de Negro protagonizada por Thor y por Valkyria. O el nuevo tráiler de la nueva versión de Hellboy. También tuvimos el primer vistazo a Detective Pikachu con la voz de Ryan Reynolds. Al igual que el primer teaser que no dice mucho en realidad de Toy Story y de Avengers Endgame, donde dentro de lo más rescatable pudimos ver la nueva apariencia de Hawkeye. De hecho, puedes ver mi reacción al tráiler en esta tarjeta. También tuvimos el primer tráiler de live action del Rey León. Y esta, esta es la escena que en serio quiero ver. Netflix ha dado de qué hablar después de cancelar no solamente Luke Cage y Iron Fist, sino también la cuarta temporada de Daredevil. Pero no se trata solo de cancelar, porque también confirmó la segunda, tercera y cuarta temporada de Sabrina. Hablando de series, con el final de la primera mitad de la novena temporada de The Walking Dead, vimos que Rick efectivamente murió. No, en realidad no murió, solo desapareció de la serie. Y ahora se confirmó que será una película con este personaje. Y hablando de películas basadas en series, también será una película de Breaking Bad, cuyo protagonista al parecer sería Jesse Pinkman. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Le gusta la idea de alguna de estas dos películas? Y cambiando un poco a lo que tiene que ver con música, se dieron cuenta de que Maluma se convirtió en Cork Bane. Maluma, por cierto, ganó un Grammy en los últimos Latin Grammy, el cual claramente no merece. También encontrarás un video al respecto en la descripción del video. Y Panda podría regresar. Tuve ese sueño otra vez. La neta estaría bien vergas que Panda regresara. Y el señor Peanut Butter cayó en depresión y asumió ser alcohólico. Si te interesa más contenido que tiene que ver acerca de cine, televisión, música y ese tipo de cosas, te recomiendo que te des una vuelta por CcVisiones, es un canal bien chingón. Este es el último modelo de los zapatos Lacoste. ¡Ajá, se mamó! 2018 ya se nos acabó y la verdad es que qué bueno, porque fue un año de la chingada, hubo muchas muertes desastrosas, tales como el viejito del precio de la historia o Stephen Hawking. Pero en los últimos días, muertes a las que no le hemos dado cobertura, las mencionaremos justo ahora. Un ejemplo claro de ello es la mujer que apareció en los anuncios de Camster en las páginas porno. YouTube, no me censuras de nuevo, por favor. También falleció Stan Lee y el creador de Bob Esponja. De hecho, después de la muerte de este renombre, lamentablemente tenemos que agregar otro muerto a la lista, pues Bob Esponja fue encontrado suicidado a la mañana del vier. Juan Gabriel sigue sin regresar y ya se está acabando diciembre. ¿Qué está pasando aquí? En fin, esta Navidad no te pases de verga, pásala bien con tus amigos, familia o con quien quieras. Y recuerda ante todo, que las mejores navidades son las de diciembre. En fin, ya estás bien informado, no olvides suscribirte al canal. Ya es hora de que te suscribas, no olvides que los 500 suscriptores me voy a suicidar. Espero llegar antes del que se acabe el año, aunque no creo que pase, pero bueno, se vale soñar. Sería un buen regalo de Navidad. Yo aún creo en Santa Claus y en los Reyes Magos y creo que me van a traer ese pequeño regalo. Esto es YouTube, ya sabes cómo funciona. Dale me gusta, comenta, comparte. Y nos vemos en la próxima. ¿Cachas o no cachas? Van los créditos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!